Saludos camaradas, Stalker Spine quiere ofreceros este videoanálisis por medio de GameProTV. 6 años después de anunciarse, Stalker ha conseguido nacer. Este proyecto se ha visto envuelto muchas veces en cancelaciones, cambios de editores y numerosos factores negativos en su contenido. Larga fue la espera de sus seguidores que devoraban las novedades y noticias que nos presentaban sus desarrolladores desde su página web. Pero al fin el 23 de marzo de este mismo año el juego por fin salió a la venta en nuestro país de mano de GSC, GameWorks y distribuido por THQ. En un principio su acogida no fue muy positiva por parte de la comunidad. Los jugadores menos experimentados por la dificultad, aliada diabólicamente con un comienzo duro con nuestro personaje más estrechamente equipado y armado. Y por otra parte, los jugadores más experimentados en cambio, por los numerosos bugs y dificultad para correr el juego de forma positiva y fluida en su versión de salida inicial. Por fortuna, poco después apareció el primer parche para subsanar los problemas aparecidos más importantes. Ahora que el título comienza a asentarse, la comunidad de jugadores, medios de comunicación y premios hablan la extraordinaria y singular belleza de este fantástico título, no exento de imperfecciones como es natural. Tú como jugador encarnarás el papel del marcado, un superviviente accidentado que parece haber perdido la memoria por el shock. Él solo cuenta con un misterioso tatuaje en el brazo con las siglas de Stalker, un PDA con las instrucciones de dar caza y eliminar a un tal Estrelok. Confusos y aturdidos comenzaremos la búsqueda de nuestro pasado en un terreno hostil y plagado de peligro, acatando las instrucciones del comerciante local al que nos ha llevado el individuo que nos socorre en busca de algún tipo de recompensa. Este comerciante nos da nuestras primeras pistas e instrucciones amablemente, pero siempre partiendo de sus propias necesidades y beneficios por los riesgos que tú correrás a cambio de respuestas a tus dudas. Con esta tan extraña como fructífera alianza comienza Stalker. La historia nos traslada a Chernóbil, año 2012. Después de los sucesos ocurridos en Chernóbil en 1986 había permanecido cerrada y la catástrofe se quería olvidar. Pero ya en el 2006 otra explosión, esta vez misteriosa, volvió a conmocionar el mundo. La zona había incrementado su área pero esta vez el centro no era la planta nuclear. Dos años más tarde, los militares y grupos científicos se adentran al inhóspito mundo de la zona, perímetro que engloba el terreno afectado por el ángel. Ya no solo es pasto de la radiación. Ahora se data de la existencia de anomalías, aberraciones del terreno a fruto de las altas radiaciones y una cantidad creciente de extrañas y gruesas criaturas, que no son ni más ni menos que la antigua fauna indígena mutada a causa de la radiación. Los pocos supervivientes que consiguieron volver al nuevo cordón militar que aislaba la zona del mundo exterior contaban historias horripilantes sobre lo que les había pasado a ellos o a sus compañeros. Algunos traían consigo unas piezas radiactivas extrañas. Las propiedades de estas piezas y su valor científico hizo que muchas empresas, coleccionistas y comunidades científicas del mundo pagaran grandes cantidades de dinero por estos artefactos. Son muchas las personas que harían su pellejo para entrar y conseguir los preciados artefactos. A estos hombres se les han denominado como Stalkers y se adentran en la zona para buscar fortuna y gloria. La inteligencia artificial logra cotas impresionantes de realismo y complejidad en el universo de Stalker. Los personajes no jugadores se guían por parámetros como su estado físico, nivel de hambre, etc. que alterarán directamente su comportamiento. Se mostrarán bravucones y desafiantes si se sienten superiores en número o fortaleza, o irán en el caso de recibir severos daños o muchas bajas en sus congéneres. Además os puedo asegurar que en más de una ocasión seréis sorprendidos y abatidos por algún enemigo silencioso que te ha flanqueado o acechado. Serán capaces de eso y mucho más. Usarán tácticas más o menos complejas para abatirte según sus niveles y por supuesto usarán el entorno para ello. Se cubrirán tras objetos, se agacharán una vez cubiertos a la hora de asomar la cabeza y disparar para cogerte por sorpresa, etc. Se suele hablar exclusivamente de la inteligencia artificial, pero en este caso hay que referirse a la E-Life del juego, que es la suma y evoluciones de los comportamientos e interacciones de las inteligencias artificiales individuales que vuelvan la zona, la fauna, los pobladores y mutantes, que migra y cambia con el ciclo temporal, tanto en el transcurso del día y la noche como en el calendario. De modo que según como juegues tu partida, las decisiones que tomes o el horario y el calendario encontrarás una fauna u otra y demás cambios en el terreno que visitas. En un principio resultó tan potente que tuvo que ser capada porque algunos personajes no jugadores eran capaces de resolver y terminar el argumento del juego por ellos mismos, terminando inesperadamente el juego para desgracia e impotencia del propio jugador. De todas formas, para los más insensatos os informamos de que existen mods que desbloquean totalmente el libre albedrío de la E-Life. Uno de sus puntos fuertes, basada en el motor X-Ray sostenido por DirectX 9 con soporte para asados 3.0, soft-shadows, HDR, Normal Mapping y Parallax, entre otras, da como resultado unos detallados y muy logrados escenarios usando como robustos cimientos, texturas de gran calidad potenciadas con luces y sombras dinámicas en un entorno con ciclo de día y noche completo y cambios climáticos. Por si esto fuera poco, es capaz de aguantar un millón de polígonos en pantalla en vastos espacios abiertos de hasta 4 kilómetros cuadrados de terreno y espacios interiores detallados. Pero no de gráfico se alimenta todo juego que se precie. Para potenciar la ambientación de este título hasta cotas nunca vistas, los desarrolladores han trabajado duramente por recrear fidelignamente los lugares más característicos del terreno real y trasladarlos a un universo virtual de Stalker. El apartado sonoro, al combinarlo con el resto de factores ya nacionados y poniendo gran impeña calidad en su desarrollo, han conseguido darle una fase de impulso extra a la ambientación. Las voces se han mantenido en ucraniano a excepción de los diálogos de vital importancia. Aquí sí que nos sentimos defraudados al no haber subtitulado castellano el resto de conversaciones, expresiones, chistes, historias y leyendas que los personajes más jugadores ponen sobre el tapete en determinadas circunstancias y que aportan mayor calidez a la ya lograda metralla. Otro factor digno a destacar es el motor de física empleado, la versión modificada del motor de física ODE, Open Dynamics Engine, que además de ocuparse de los casos habituales, también aporta un comportamiento muy real de la balística. La distancia afectará la parábola de las trayectorias de los proyectiles y el primer impacto de estos causará el rebote en según qué materiales, algo que podrá usarse a nuestro favor en determinadas ocasiones o jugar en contra o recibir daños por metralla aún estando aparentemente a salvo para petados. Como afirma uno de los diseñadores de GSC, Oleg G. Jarbowski, nada tanto miedo como la propia realidad. Sin duda alguna han conseguido sumergirnos en su historia paralela, asfixiándonos en una cuidada y trabajada ambientación. Casi podrá subir la torre mojada cuando llueva, cuando el cielo anaranjado y la cada vez más pobre mazón se despliega en una cierta fecha en un mundo indomito sentirás escalofríos. La necesidad de elegir bien tus refugios al caer la noche punzará tu angustiado sentido común y las anomalías y la revolución a elegir apropiadamente tus pasos. En la zona, un mal paso o demasiada confianza sentenciarán el fin de tu viaje. En Stalker no hay dos partidas iguales y sin muchos finales distintos. Jugar en la zona es desafiar a lo inesperado. ¿Qué se cuesta en la profundidad de la zona? ¿Serás capaz de averiguarlo? ¿Tienes lo que hay que tener? Demuéstralo. ¡Mirad esa mierda! ¡La unidad está fuera de control! ¡Venga! ¡Vamos a buscar un... ¡Vamos a buscar un... ¡NAS NEP STOCH!